La mujer que mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calentario y hace girar el día su compás y hace feliz de tanto cómoda. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil dolores en la piel. Y tiene mil colores en su piel. Y tiene mil deseos por cumplir, por ejemplo, ser feliz. Y la mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota y habla y tiene tanto que decir y habla hasta encontrar la solución. Confiesa su temor y su pasión para sobrevivir. ¡Gracias! 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 sus ojos, ve tan solo la vida de reojo y quiere ser la novia en el altar, quiere ser el pobre en el portal. Y la mujer que mueve el mundo con sus sueños, de ilusiones va pintando los empeños, y sueña con llegar a ser mejor, y sueña con un mundo sin verdad, y cree que algo se puede cambiar de esta realidad. Por ejemplo, ser feliz, para sobrevivir. La mujer que mueve el mundo con sus manos.